hola a todos vamos a estar jugando geometría otra vez aquí pero vamos a hacer algo diferente ya les voy a mostrar que vamos a hacer ok chicos esto es lo que tenemos aquí si busquen puras cosas curses raras como sea pero vamos a iniciar con este que lo jugo un poquito y créeme es bien raro vamos a ver vamos a ver vean sólo vean dios mío que es esto dios mío dios mío ay dios de algo que eso sí está raro eso sí está raro pero vamos a intentar otra vez a ver dios mío esto es demasiado raro dios mío esto es demasiado raro ok ya ya me rindo tenemos casi una página completa de cosas que así que vamos a ver este si no este si no lo he jugado la canción no de si tenga copia así que mejor ni la descargo si van a escuchar canciones fondo tal vez pero no sé vamos a ver esta canción qué es esto a ver esto si no lo he jugado eh esto no tiene nada de raro que yo sepa más o menos no ok ok yo no soy tan experimentado geométricidad pero mejor o sea esto no tiene nada de curses porque ok esto como no cumple con la verdad dislike esto tampoco es tan raro así que esto no es raro esto tampoco es raro me están mintiendo me están mintiendo aquí ok esto tampoco cumple pero bueno creo que estoy buscando algo mal o no no aquí está aquí está creo que es lo que buscamos aquí está lo que buscamos vamos a ver oh sí aquí definitivamente está lo que estamos buscando oh sí sí oh dios ok eso estaba muy raro dime que se puede copiar vamos a cómo hicieron esto sólo una pregunta cómo hicieron esto dios mío esto siento que tampoco tiene nada que ver y si no tiene nada que ver mejor les corto así que vamos a ver ok tampoco tenía nada que ver así que vamos a ver este este sí creo que es lo que buscamos o no estero martes creo que también tiene copyright así que va a quitar no dios qué es esto qué es eso dios 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 por qué por qué soy una puya y los cubos son no bueno estos no son mi cubo eh dios dios oye por qué pero por qué es mi pregunta por qué sólo sólo por qué por qué sí lo yo lo busqué ahora me estoy arrepintiendo pero dios por qué dios mío ok esa parte ya la veo impasable ya no la veo como la puedo pasar así que vamos a jugar otra cosa antes de que me haga algo ahora el curso de web esto es lo que creo que es vamos creo que sí es lo que yo creo que puede ser que probablemente es la probabilición de ok si es lo que esto no está nada ok esto me está costando un poquito de punto de morir y casi 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 dios espera no te la creo en serio ok pero quiero 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 una moneda así que vamos a intentar hacerlo por la parte que supuestamente es cursa que no la veo tan cursa pero bueno vamos a ver dios oye oye me está costando me está costando uy 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 las tres de una vez también las tuve así que eso es bueno si las tres ok vamos a ver otra cosa a ver curset level sorprendeme a ver ok por qué pero por qué pero por dios mío dios mío que era eso ya ni siquiera sé que era eso uh 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 åk oh lo logro lo logro esto si esta raro ok el wave creo que fue lo mas raro para mí, para mi el wave fue lo mas raro de todo eh ok ya ya que lo tenemos aqui eso estaba raro curset web eh oh oh no otra vez no very uh uh uy 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 que es qué es esto esto es un web normal No, 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 no es normal Olvíenlo, no es normal No es normal, le veo algo raro, sí, pero Ok, está muy raro Ok, es que está fácil Pero como yo soy menso Ok, al fin Me lo puse, voy a poner otro Porque miren, apenas llevamos ocho minutos Este video se va a hacer muy corto A ver, ajá Sí, sí, sí No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dios! Esto es lo más raro que hemos visto Esto es lo más raro Bueno, al menos que yo he visto Pero esto Esto sí me sorprendió Estaba muy raro, la verdad A ver, vamos a ver La otra página, vamos a hacer esta página Esta otra página y ya A ver, cursor, no sé qué significa esto Ok, ya nos cagaron Go Esto qué significa Que esto, qué se supone que es Solo vi una No No, 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 no Ya vi que era lo cursor No, no, no Bueno Esto duró mucho, así que Chao Ok, después de una simnemática Como de un minuto Aquí estamos otra Ves Y Dios Esto me está confundiendo el cerebro Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se puso muy rápido Ok, aquí otra vez Aquí, aquí Vamos, salta, salta Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, mira la bolita esa Esto ya es un wave cubo Que es cubo Pero es wave Ay, Dios Ok, está de todo Menos el wave O sea, está de todo Menos el wave original O sea, ¿qué es esto? Dios mío O sea Creo que ya sé cómo lo hacen Y tengo ganas de hacerlo Porque Dios, esto está súper raro Dios mío Ok, 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 ok Vamos Vamos Ok, las maneras Bueno, al menos tuve esto Curse de Geometry Dash No, estoy quemando otra vez No A ver Curse de Geometry Dash Ay, Dios Ay, Dios mío Por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea No veo la necesidad De hacer que esto Por favor, no lo hagan Esto no se hace Por favor, esto no se hace Esto no se hace Simplemente No, esto no se hace No lo hagan No se hace Es ilegal Es ilegal Esto no se hace Curse de Geometry Dash Oye, oye, oye Esto va a estar difícil Si esto es así Va a estar difícil Uy, ay, ay, ay Dios, ¿qué es esto? Ok, ese corte Fue que me estaban llamando Así que Ok Si no saben Quién es Juniper Les voy a estar dejando Un pequeñísimo clip Por favor, YouTube No me No me No me No me Des copyright Por solo Decir el nombre De otro YouTuber Era para la gente Para la curiosidad Ok Esto 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 Mejor me quedo callado Ya no sé qué decir Dios mío Ya no sé qué decir Sobre La vida Se puede Creo que este va a ser el último Lo voy a cortar mucho Porque ya está haciendo Todo de lo mismo Ok Otra vez esto Otra vez esto Sí, efectivamente Ok Ya, ya Ya está haciendo mucho de lo mismo Cámbienme Por favor Cámbien algo Ok Creo que esto va a ser algo diferente Así que Vamos A ver Por favor Que se Ok Esto es lo que yo estaba buscando Esto Esto es lo que yo estaba buscando Esto no es cursa Yo mismo sé cómo hacerlo Pero Prefiero no hacerlo ¿Eh? Porque si lo hago El mundo va a explotar Oh, no Eso sí está difícil Eso Eh, bueno Eso está un poquito difícil Oh, te creo Ah, ¿por qué? Ok, chicos Aquí descubrimos Más o menos Cómo lo hicieron A lo que acabamos De presenciarle De la Cursor Ship Pero el mío está mucho más barato Ya que se ve todo Como es ¿No? Creo que ya todo el mundo Sabe cómo lo hice Y aquí solo hice Muchos copypastes Y ya Y aquí Empecé a hacer una máquina De lag No Accidental Y ya Eso Creo que no hace falta Ni mostrar Cómo lo hice Pero Por si las dudas Les voy a mostrar Dios Esto me va a ver Súper laqueado Ya Y mira Es que si lo pongo Desde aquí Miren solo A mi personaje Ahí está Sufriendo Dios mío Dios mío Está sufriendo Está Demasiado laqueado Lo del Wave De la Cursor Ship De lo del Cursor Wave Ya ni me pregunten Ahora si ya no sé Y aquí vamos a terminar El video Si quieren Seguir viendo Geometry Dash Bueno Lo voy a subir En cualquier momento Así que Chao Hasta la próxima